Luego además recuperamos una de las polémicas de la semana, con permiso de Mbappé, que ha sido ni más ni menos la de Ancelotti con Cristiano Ronaldo y con Edu Aguirre de por medio. Bueno, resulta que Allegri era preguntado ayer precisamente sobre el futuro de Cristiano, del jugador de la Juve, y Allegri contestaba que a él Cristiano le ha dicho que se queda. Es decir, que desvelaba de un plumazo y descartaba de un plumazo la posibilidad de que Cristiano pudiera marcharse, de que Cristiano fuera a salir del equipo por lo menos esta temporada. Evidentemente, Allegri, yo creo que en este caso, si está siendo tan claro, es porque efectivamente creo que Cristiano así se lo ha comunicado y creo que efectivamente es una verdad como un templo. No hay, sinceramente, motivos para desconfiar. Yo creo que a Cristiano no es que le haya pillado el tren, pero sí que de alguna manera el tema de Leo Messi con el PSG lo ha cambiado todo. Creo que él sí tenía opciones de ir al PSG, pero finalmente no lo ha hecho. Ha preferido, bueno, no es que haya preferido, es que el PSG, evidentemente ya con Messi va a ser difícil que siga mirando más fichajes. Y en este sentido, bueno, pues creo que a Cristiano le va a tocar esperar. Creo que no va a ser su momento y efectivamente lo que comentaba Allegri venía a decirle un poco también por zanjar una polémica que en mi opinión ya no tiene ningún sentido. Es decir, hablar, seguir hablando de Cristiano Ronaldo, de su futuro, yo creo que al final el jugador va a cumplir efectivamente su contrato. Quizá el año que viene sea diferente, quizá el año que viene ya llegando gratis o quedando gratis pueda marcharse a otro club, puesto que a lo mejor tendrían, si quieren, los de la Juve a cometer su renovación esta temporada, pero no suena demasiado fuerte. Con lo cual entiendo que quizá a la Juve también le venga bien deshacerse de una forma o de otra de Cristiano Ronaldo precisamente por la cantidad de dinero que le supone. Así que de momento, tema zanjado, Cristiano Ronaldo se queda en la Juventus de Turín, iba a decir en el Real Madrid.